Bien, señores legisladores, continuamos con el trámite de la sesión. Bien, corresponde el tratamiento del artículo 99, proyecto de ley con trámite reglamentario en consideración el proyecto de ley número 831 del 2013. En uso de la palabra la legisladora Tania Lastra. Perdón, disculpe la legisladora, por secretaria se va a leer la carátula. Expediente número 831 del 2013, autor, comisión de labor parlamentaria, proyecto de ley, reforma del código procesal penal. La comisión de asuntos constitucionales y legislación general ha evaluado del asunto de referencia, resolviendo aconsejar a la Cámara la sanción en general del proyecto de ley elaborado por la comisión especial para la redacción del código de procedimiento penal de la provincia de Río Negro, el que surge del análisis de los proyectos 482-2011 y 176-2013, los que quedan agregados a la presente iniciativa legislativa, que será caratulada bajo autoría de la comisión de labor parlamentaria y remitida a la comisión de presupuesto y hacienda para la prosecución del trámite parlamentario. El dictamen de la comisión de asuntos constitucionales tiene la firma de los legisladores Lastra, Diegues, Betelú, Carreras, Casa Dey, Facundo López, Pesati, Geminiani y Vargas. Tiene también dictamen de la comisión de presupuesto y hacienda aconsejando a la Cámara su sanción en general con la firma de los legisladores Esquivel, Arroyo, De La Pítima, Facundo López, Bici Domini, Pesati, Lastra, Diegues, Betelú. El expediente tiene a su vez el 831 agregado a los expedientes 482-2011, proyecto de ley, 176-2013, proyecto de ley, 1.427-2011, asunto particular, 1.120-2012, asunto oficial, 1.139-2012, asunto particular, 1.457-2012, asunto particular, 1.430-2013, asunto particular, 1.526-2013, asunto oficial, 1.536-2013, asunto oficial, 1.538-2013, asunto oficial, 1.545-2013, asunto oficial, 1.554-2013, asunto oficial, 1.616-2013, asunto oficial, y 1.625-2013, asunto particular. Bien, ahora sigue en consideración de los señores legisladores el expediente 831 del 2013, autor Comisión de Labor Parlamentaria. En uso de la palabra, el legislador Pedro Pesati. Gracias, señor Presidente. Esta intervención que voy a tener ahora es simplemente para explicar algunos aspectos que hacen el tratamiento que vamos a proponer a la Cámara que tenga este proyecto, ya la mayoría lo conoce. Queremos y proponemos que en esta oportunidad sea tratado y considerado solo en general, que una vez aprobado en general, entre lo que va de esa aprobación al tratamiento en particular que se hará una vez iniciado el periodo ordinario del año que viene, podamos someter el texto de este proyecto a todas las instancias y consultas y participación de la comunidad que resulten necesarias. Es nuestra intención que la comunidad participe, que participen especialistas que puedan también despejar dudas que puedan existir de parte de los propios legisladores, de las organizaciones sociales, de la comunidad, de la sociedad civil, en fin, de todos los que están involucrados, directa o indirectamente, en un tema tan importante para la comunidad en su conjunto. También decirle que nuestro bloque va a avalar respecto a los plazos a los que hace referencia el artículo 77, la propuesta que resulte más, o que garantice, mejor dicho, lo que seguramente todos buscamos y pretendemos. Que no haya ningún resquicio por parte de este código para que se filtre cualquier posibilidad de impunidad, sobre todo para quienes cometen delitos contra el Estado. Esto significa que el bloque del Frente para la Victoria anticipa ya de entrada que votará aquellos plazos procesales que mejor garanticen esto que estoy refiriendo, es decir, que no haya posibilidad de que la impunidad pueda ganar ningún espacio en esta reforma que estamos llevando a cabo. Nuestro gobierno, en este sentido, pretende y avala que tengamos un código de procedimiento penal que sea, vuelvo a insistir, una garantía en esta materia. Por lo tanto, esto es ya, digamos, un anticipo de cuál será nuestro temperamento de ahora en adelante, porque en definitiva, desde el primer momento, lo que intentamos hacer es justamente un instrumento que permita garantizarnos tener una mejor justicia en la provincia. Respecto a cuestiones que hacen a por qué lo estamos, por qué estamos tratando lo que estamos tratando ahora, porque ha sido por ahí motivo de algún tipo de expresión pública, no de los legisladores, sino de algunos sectores sociales, hemos incluso hasta recibido cartas de la pastoral social. Bueno, si bien se van a explayar seguramente todos los legisladores cuando hablen con mucho detalle, ustedes saben que existen razones constitucionales, y sobre todo, también políticas, también doctrinarias, que justifican y obligan a llevar adelante la reforma de nuestro código procesal. Sobre todo, si partimos de la base de la reforma de la Constitución del año 94, que es el origen y la causa de lo que tenemos que llevar adelante. Tenemos que adecuar nuestro código procesal penal a lo que emana del bloque constitucional aprobado en el año 94, que no es más ni menos que un nuevo paradigma que se diferencia totalmente del que tenemos hoy en la provincia, y seguramente también en el debate que se va a llevar a cabo aquí, en las exposiciones, habrá citas a un fallo que se produjo en nuestra provincia, el famoso fallo Sandoval, que es muy explicativo y es el mejor ejemplo para demostrar por qué razón tenemos que abocarnos a esta tarea de reformar el código de procedimiento penal. Pero volviendo a la cuestión que nos interesa destacar, nuestro bloque, como le dije, votará o avalará aquella propuesta que sea la que garantice con mayor claridad que no habrá ninguna posibilidad a partir del nuevo paradigma que adoptará la justicia de Río Negro, ningún requisito para que la impunidad pueda filtrarse en nuestro sistema judicial. Y, desde luego, también esto otro de abrir a la participación comunitaria, el debate que hace a este código para que entre lo que va de la aprobación en general ahora para el tratamiento en particular, puede haber distintas rondas de consultas y contamos también con una colaboración muy importante que nos anticipó el Senador Miguel Pichetto, Presidente de nuestro partido, para convocar en esta legislatura a especialistas como el caso del Doctor Zaffaroni y León Arlañán, que llevó adelante la reforma en la provincia de Buenos Aires, y también al Senador Urtubey, que fue autor de la reforma en la provincia de Salta. Así que, seguramente, en los primeros meses del año que viene podremos contar con la presencia de estos distinguidos juristas para que, bueno, podamos también tener instancias de interacción con la comunidad, con hombres de semejante relieve en la materia penal, en la materia que nos ocupa. Así que, bueno, nada más, señor Presidente, es esto lo que yo quería anticipar, cuál es el método que estamos proponiendo a la Cámara, votarlo hoy en general, pasar luego este proyecto nuevamente a comisión para que el debate en particular, o hasta que lleguemos al debate en particular en esta Cámara, podamos tener también instancias de participación comunitaria. Gracias, legislador Pesati. En uso de la palabra, legisladora Tania Lastra. Gracias, señor Presidente. Bueno, también con el ánimo de echar a luz cómo comenzó esta reforma del Código Procesal Penal que hoy presentamos ante la Cámara, es que me voy a permitir aclarar desde dónde comienza a tener forma este texto. Como es de conocimiento de todos los legisladores, esta propuesta que estamos haciendo para su tratamiento en general surge de dos iniciativas legislativas. Por un lado, el proyecto que fuera caratulado como proyecto de ley 482 del año 2011, este proyecto lo envió el Poder Ejecutivo y tuvo en su tratamiento también un sinnúmero de aportes de distintos organismos y asociaciones, y sobre todo de gente reconocida del derecho, no solamente en su tratamiento, sino también en su texto del cual uno hace referencia en este proyecto que vamos a tratar, que es el 831. Se creó por ese entonces una comisión, también redactora de la reforma del Código Procesal Penal, integrada por operadores del derecho, por nombrar quienes intervenían en esa comisión, citamos a los doctores Cardela, Romero, Pandolfi, Sujoniski, Ochoa, Moyano, Leguizamón-Pondal, López, Nelly Meana y el doctor Fabián Gatti. Todas estas personas, operadores principalmente del derecho, representativas del espectro jurídico de la provincia, desde ese momento y muchos aún en el día de hoy también trabajando y hablando sobre la reforma del Código Procesal Penal. A partir que esta Presidenta tomó injerencia en esta comisión, con la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y sobre todo por el fuerte impulso que usted, señor Presidente, le diera a este proyecto de reforma del Código Procesal Penal, es que entendimos necesario realizar una nueva ronda de consultas para tener una perspectiva sobre todo más actual, siendo que este proyecto ya databa del año 2011. Se presentó otra iniciativa de parte de un grupo de legisladores del Frente para la Victoria, es el proyecto de ley número 176-2013. La presentaron en mayo de este año los legisladores Pichinini, Catalán, Esquivel, Marinao, Rivero, Garrone, Vichidomini, Torres, Scravlich, Vanega y Vargas. Este proyecto al que hago referencia también trajo sus aportes y también en la inteligencia de escuchar todas las voces, realizamos la ronda de consultas dándole un tratamiento igualitario tanto al proyecto 482 original como al proyecto 176 de este grupo de legisladores presentados este año. Solo para mostrar de alguna manera, citar cómo fue el trabajo que se llevó adelante en las rondas de consultas que hicimos y a quienes consultamos sobre las propuestas, es que vamos a citar al Superior Tribunal de Justicia en sus distintas composiciones, en la composición anterior al señor Soderoniva, al doctor Víctor Soderoniva y también a la composición actual, a los colegios de abogados de las 4 circunstancias judiciales de la provincia de Río Negro, a la Procuradora General de la provincia de Río Negro, doctora Silvia Baquero-Lascano, está al frente de la Procuración, tener una consulta más específica, siendo que ella será la cabeza principal de esta transformación que proponemos. Así las cosas, la presidencia de esta legislatura creó la Comisión Especial para la Redacción del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Río Negro, mediante dos resoluciones, la 419 del 2013 y la 425 del 2013. La Comisión Técnica está integrada, entre otros, por el doctor Gonzalo Rúa. Ustedes sabrán que el doctor Gonzalo Rúa es un jurista de dilatada trayectoria y es miembro del INESIP. El INESIP es el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Penales, y cuyo jurista emblemático es el doctor Alberto Binder. Ustedes recordarán que el doctor Alberto Binder estuvo en la legislatura de Río Negro, invitado por usted, señor Presidente, dio un par de conferencias y estuvo y está permanentemente trabajando en la redacción de este Código Procedida Penal. Bueno, qué decir del doctor Alberto Binder, un procesalista, experto en sistemas judiciales, director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y Democracia, es miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, igualmente es el director del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, asimismo se desempeña como asesor del Centro de Justicia de las Américas en la OEA, es el co-director de la revista del IANUD y de la revista Sistemas Judiciales. También integraron esta comisión técnica los doctores Pineda, Ana Piccinini, Sandro Chaina, Miguel Ángel Cardela, Fabián Rojas. También lo hicieron en representación del Poder Judicial y bajo una resolución del Superior Tribunal de Justicia, los doctores Pablo Estrabú y la doctora Romina Cecilia Bruno. Y por el Ministerio Público Fiscal, el doctor Marcelo Álvarez y la doctora Rita Custec-Yambay, como defensora general. Esta legisladora fue designada en ese momento coordinadora y así intervino la comisión como coordinadora de la misma. Es necesario destacar que la comisión tuvo la famosa tarea de consensuar y articular los institutos jurídicos más relevantes e idóneos de las dos iniciativas legislativas y armonizar los aportes que todos los sectores se abrevaron y enriquecieron en este trabajo. La comisión especial para la redacción del código de procedimiento penal, más allá de los múltiples y permanentes intercambios, tuvieron dos encuentros significativos y relevantes. El primero, la ciudad de General Roca, los días 7 y 8 de octubre, donde también estuvo presente, junto a los interantes de la comisión redactora, el doctor Francisco Marul. El doctor Francisco Marul, de La Pampa, es un importante actor en lo que fue la reforma del código procesal penal en esa provincia. En el otro encuentro, que fue en la ciudad de Viedma, los días 28 y 29 de octubre, estuvieron presentes también, junto a la comisión redactora, el doctor Víctor Vélez. El doctor Víctor Vélez, juez de la provincia de Córdoba y presidente de la Federación Argentina de Magistratura y la Función Judicial, la FAM. Esa misma semana, bueno, el día 30 de octubre, la comisión redactora presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Únate Proyecto Consolidado. En ese momento se encontraba presente, además del doctor Víctor Vélez, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, su presidente, Enrique Mancilla, y la vocal, Adriana Zalatiegui, de alguna manera, acompañando este proceso de reforma que nosotros queremos llevar adelante. A su tiempo y conforme a los imperativos legales, el día 29 de noviembre, esa comisión redactora, que coordino, remitió a la Comisión de Labor Parlamentaria de esta legislatura el producto final del trabajo. Y el día 5 de diciembre de este año, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio el dictamen favorable, en general, a este proyecto, donde se aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, que cuenta con los antecedentes del Proyecto 482 y del Proyecto 176, y que fueron agregados juntamente a las actuaciones en el Proyecto 831-2013. Este proyecto, como bien lo hiciéramos referencia, pasa a ser un proyecto de autoría de labor parlamentaria, con representación de todos los bloques. Esto fue lo que nosotros denominamos el camino de la reforma para tener en cuenta de dónde surge. Bueno, la reforma del Código Procesal Penal, entendida como tal, creemos que es un proceso que no se agota en el mero cambio o modificación del Código de Procedimiento Penal. Mejor deberíamos decir que es un proceso de transformación y de cambio, un proceso colectivo, en donde intentamos dotar al sistema judicial de un conjunto de herramientas mucho más eficaces y mucho más eficientes, conforme lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Nacional, los tratados internacionales y nuestra propia Constitución Provincial. En Río Negro hace muchos años que venimos escuchando hablar sobre la necesaria reforma del Código Procesal Penal y sabemos de las complejidades que esto llevaba y los desafíos que enfrentamos. Pero tenemos la férrea convicción que estamos en el cambio correcto, reconociendo, eso sí, los aportes de todos los involucrados y de esa manera avanzamos hasta esta reforma de la que tanto veníamos hablando de hace muchos años. El proyecto que estamos tratando es la resultante de una construcción colectiva y sentimos que debemos despojarnos de preconceptos, de prejuicios y de mezquindades para que este nuevo contrato social sea la resultante de una construcción verdaderamente democrática, participativa y legítima. Porque con la participación siempre tuvo legitimidad moral y política y esta, o esta, mejor dicho, es la idea de la democracia. La agenda política hoy se centra principalmente en seguridad y en justicia y vemos como los procesos sociales en Río Negro fluyen, se ensanchan y disminuyen, pero fluyen permanentemente. Y en el centro de la escena está el rionegrino común, el ciudadano que reclama por más y mejor justicia. Nuestro desafío como representantes del pueblo es encauzar y enaltecer los reclamos de la sociedad. Esos reclamos debemos asumirlos como propio y llevarlos adelante en una construcción colectiva que nos sirva para hoy, para nosotros y para el futuro, para nuestros hijos y nuestros nietos. De esta manera, es la única manera en que podemos imaginar un rionero de pie que busca dignificarse y resignificar la palabra justicia. Y esto, precisamente, el objeto de la reforma. Es así que considero que debemos tomar el toro por las astas y decir con toda sinceridad y necesidad que debemos cambiar. Esta propuesta genera tensiones que muchas veces están teñidas de vanidades y egoísmos intelectuales. Y nuestro desafío y el de esta gestión es darle una mirada integradora, equilibrada, transformadora e inclusiva. El reflejo del camino a recorrer comenzó con la ampliación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Ustedes se acuerdan que fuera sancionado en el presente año por esta misma legislatura para ser más plurales y más representativos. También este mismo año, esta gestión, a través del Consejo de la Magistratura, designó a la nueva Procuradora, cabeza del Ministerio Público Fiscal y Ministerio de la Defensa, que será la encargada, precisamente, a partir de la implementación de este nuevo código, de llevar adelante las transformaciones. Y además, hemos acompañado esta transformación en la justicia cubriendo todas las vacantes de los operadores de la justicia que necesitábamos y judiciales, y seguramente, y me atrevo a aventurar, que durante el año siguiente vamos a seguir cubriendo las vacantes que hagan falta en toda la provincia. Hoy, a 30 años de democracia, en Río Negro, seguimos afianzando derechos y consolidando, efectivamente, otros. Esto, señores y señoras legisladoras, no se logra sin una adecuada legislación y, sobre todo, sin un poder judicial fuerte que cuente con herramientas actuales, como es la implementación de este nuevo código, y que sean útiles y que sean capaces de llevarnos a un Estado de Derecho acorde a los requerimientos de esta época. Nadie puede estar ajeno ni hacerse el distraído de este trascendental cambio del cual todos somos protagonistas y responsables. Una responsabilidad que involucra el cumplimiento de lo que toda la sociedad reclama. Y esto no es una frase hecha, es simplemente ahorrar los mandatos por el cual hoy todos nosotros estamos aquí, garantizando al renegrino común el acceso a una justicia de calidad. No estar de acuerdo con la transformación del sistema judicial hoy es darle la espalda al pueblo renegrino, señor Presidente. Sería ingenuo también pensar que estos nuevos desafíos por sí solos producirán cambios mágicos. Esto no es así. Ello no se logra sin generar una adecuada agenda de trabajo y articulación entre todos los renegrinos, sobre todo los actores de la justicia. Estas contingencias, como efecto cascada, implicarán cambios en la justicia, en la policía, en el sistema penitenciario provincial, en la seguridad y en los operadores del derecho, debiendo esta legislatura renegrina acompañar todo ese proceso de cambios con leyes adecuadas. En el marco de las facultades no delegadas a la Nación, que es que estamos llevando adelante la reforma del Código Procesal Penal, que consiste en el proceso de transformación del sistema de persecución y enjuiciamiento de los acusados de cometer delitos. América Latina se ha venido caracterizando por pasar de sistemas secretos de rasgos autoritarios a sistemas propios de modelos democráticos, buscando administrar justicia y generando respuestas concretas y respetando, sobre todo, los derechos y garantías de los ciudadanos involucrados en el proceso. ¿Cuáles son, y para que entendamos todos, cuáles son los ejes fundamentales de la reforma? La persecución penal más racional y eficaz, que se identifiquen los conflictos que mayor daño producen a la sociedad y un sistema de garantía fuerte que impide el avasellamiento de los derechos constitucionales durante el proceso penal. Todo basado en un sistema de audiencias públicas y orales, como mecanismo para la toma de decisiones que dinamicen el proceso y fortalezcan la publicidad de los actos. Otro eje fundamental es la división de las funciones de juzgar e investigar. ¿Qué rompe con el modelo tradicional? El modelo tradicional pone en cabeza del juez la instrucción de ambas tareas. El nuevo sistema prevé la división de funciones de investigar y juzgar que hasta ahora tienen los jueces compartiendo la responsabilidad de investigar con los fiscales y esto afecta la característica de tercero imparcial para decidir en un conflicto. El nuevo proceso separa, por un lado, la función de juzgar, reservándosela exclusivamente a los jueces y a tribunales de juzgados populares en algunos casos. Y por el otro, la función de investigar que queda en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Esto implica que es necesario contar con una investigación dinámica y deformalizada y, por supuesto, con una policía de investigación adecuada. Otro de los paradigmas de esta reforma es la oralidad y la publicidad en todas las etapas del proceso. Esta es una característica fundamental del nuevo código. Hasta ahora, la mayoría de las decisiones a lo largo de un proceso penal, salvo en la etapa del juicio, se toman por escrito. Esto implica que los ciudadanos, sin un interés directo con el proceso, no tuvieran conocimiento del rumbo de la justicia. Con el paso al sistema oral en todas las etapas del proceso, desde el principio, todas las personas que tengan un interés directo y quieran conocer qué ocurre en determinado caso, podrán asistir a las audiencias orales y acceder a las discusiones directamente. ¿Esto qué permite? Permite que se conozca el trabajo que realiza la justicia, los operadores de la justicia, a qué soluciones se arriban y por qué, cuál es el motivo, tengamos en cuenta que se cambia la forma de registrar la información que se produce. El registro de los actos procesales elimina el expediente, el expediente que actualmente es el bidet del sistema, conservándose sólo los legajos de evidencias y quedando registrado todo en videofirmaciones y en soportes electrónicos equivalentes. La discusión se centra sobre todo en el hecho y no sobre el cumplimiento de las formas que generalmente o la mayoría de las veces burocratizan más a la justicia. ¿Qué significa esto? Que las partes son escuchadas por quien debe tomar la decisión, que es el juez. El juez conoce el caso en el momento de la audiencia, eliminando de esta forma los verdaderos laberintos procesales que se levantan en contra del derecho de obtener justicia en un plazo razonable. reivindica la función judicial, la personaliza del conflicto y lo humaniza. Otro de los ejes fundamentales y en el que se hace hincapié y se amplía son los derechos de las víctimas y le asignamos un rol más protagónico a partir de este Código Procesal Penal con una mayor participación a fin de posibilitar la restauración del derecho que le ha sido lesionado por un delito. Abriendo pasos a una justicia penal que no será solamente retributiva sino también restaurativa de derechos. La víctima tendrá el derecho a un trato más digno y más respetuoso, reduciéndole la tortuosidad de su actual participación. La persona ofendida por el delito podrá solicitar a sus derechos y facultades sean ejercidos por una asociación de protección de ayuda a las víctimas sin fines de lucro. Cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses sin perjuicio del papel preponderante que tiene el Ministerio Público Fiscal. Con esta reforma también venimos a reafirmar los métodos alternativos de resolución de conflictos. Para aquellos casos que ingresan al sistema penal que aunque a veces no revisten las características de graves, pero sí ponen en funcionamiento pleno de la estructura judicial. Por eso es que conservamos en este código procesal el criterio de oportunidad reforzando la mediación como una salida rápida de los conflictos que descongestiona y agiliza el sistema judicial. Como así también resaltar el protagonismo pleno de la víctima en ese proceso. De esta manera se diferencia la magnitud o gravedad de un conflicto permitiendo salidas alternativas o anticipadas del proceso. También mantenemos la suspensión de juicio a prueba y el juicio a prueba abreviado garantizando celeridad en los procesos por supuesto en un acuerdo absoluto de las partes involucradas. Incorporamos también en este proyecto para ser debatido en particular el juicio por jurados populares. Este mecanismo constitucional de participación ciudadana en la administración de justicia está previsto desde 1953 en nuestra Constitución Nacional y fue ratificado como bien dijera el legislador Pesati en 1994. Que esta legislatura deberá en su momento ponerlo en pleno funcionamiento mediante una ley especial. Es tanto el derecho del pueblo a participar en el único poder repito, en el único poder donde hasta el momento no se ha instrumentado la participación popular como también es un derecho del imputado a ser juzgado por sus pares. Es parte del diseño constitucional del proceso penal previsto en la Carta Magna y para esta legisladora y permítanme anticiparles mi opinión es la célula fundamental de la democratización de la justicia. Tiene que quedar bien en claro que una vez implementado el presente código van a coexistir necesariamente un procedimiento penal que juzgue las causas anteriores a la entrada en vigencia de esta nueva ley procedimental y el nuevo que investigará y juzgará de acuerdo a los hechos sucedidos a partir de la entrada en vigencia del mismo. Señor Presidente, por lo expuesto y siempre considerando que el proyecto lo estamos tratando en este momento en general y aclarando que cada artículo va a ser tratado en particular y con el debate que hemos anticipado para consensuar el mejor texto, para lograr la mejor ley que yo me aventuro a decir que lograremos sin duda uno de los mejores códigos procesales penales de la Argentina, no solamente porque tenemos las consultas efectuadas a los mejores especialistas en la materia sino que además estamos tomando el ejemplo de la implementación de los códigos procesales penales de distintas provincias con lo cual creo que este código procesal penal al que vamos a llegar va a lograr hacer para Río Negro una justicia más y mejor y por supuesto de muchísima más calidad yo creo señor presidente y es uno de los temas que siempre resalto es que seguramente si la justicia no es ágil y no es rápida no es justicia entonces pretendo que todos los legisladores todos los bloques así como acompañaron el proyecto de labor parlamentaria suscribiéndolo también cada uno de los legisladores acompañe afirmativamente esta propuesta nada más señor presidente gracias legisladora Tania Lastra en un sola palabra el legislador Ricardo Ledo gracias señor presidente bueno nuevamente nos encontramos ante un tema central y creemos que nuevamente lejos de ser tomado como una política de estado se lo trae a la sesión acelerando tiempos que no traen la totalidad de los consensos yo escuchaba recién atentamente a la legisladora miembro informante avanzar sobre el articulado de algo que hoy no vamos a tratar y donde hay oposiciones de distintos sectores algunos de los colegios de abogados no están totalmente con testes con parte del articulado la pastoral social nos pide que disfiguramos el tratamiento no he escuchado una certeza exacta del tribunal de justicia del superior tribunal de justicia y nosotros estamos en la idea de que se podría haber votado un proyecto que diga la necesidad o que establezca la necesidad así de esta reforma porque estamos con testes y que habría que reformarlo pero creo que hay temas que no se pueden dejar al azar cuando todavía no estamos en condiciones de avanzar nosotros vemos que acá hay una cantidad de situaciones que el ministerio fiscal no termina de expedirse pues su noble procuradora no ha logrado todavía tener un acabo de informe de lo que va a tener que afrontar los fiscales que son quienes van a tener que llevar el peso de un sistema acusatorio no saben si van a contar con una policía forense judicial que los pueda apoyar no sabemos si vamos a un sistema acusatorio pleno o a un acusatorio mixto no estamos todavía seguros de casi nada vamos a escuchar en los próximos meses más opiniones de juristas seguramente muy importantes y que tienen acabada información mucho mejor que la que uno pudiera manejar pero creemos que nos estamos apurando nuevamente por muchas cosas que están pasando nosotros vemos que no existe dentro del presupuesto las previsiones que esto debería llevar con lo cual también vemos que vamos camino a un a un vacío o a un vaciamiento de esta seguramente muy buena intención insisto con que podemos estar de acuerdo con que el tema de la reforma es algo que nos interesa y nos interesaría apoyar espero que podamos discutir acabadamente cada uno de los artículos y acompañarlos oportunamente pero este articulado que hoy no tiene el consenso total nuestro bloque no lo ha firmado en labor parlamentaria porque si bien lo vamos a apoyar en general había que mandar un proyecto que tuviese un articulado que insisto al día de hoy no está totalmente definido se habla de la integralidad de varios proyectos pero también me consta que hay algunas o alguna parte de los proyectos que traían algún derecho de autor con portación de apellido y creo que eso también atentaba contra la posibilidad de tratarlo acabadamente por todas estas cosas señor presidente creo que no es la forma de llevar adelante este tema y nosotros no lo vamos a acompañar gracias señor presidente gracias legislador Ricardo Ledo en consideración en uso de la palabra el legislador Facundo López gracias presidente debo confesar presidente a usted y al resto de los legisladores que es un orgullo hoy poder contar con la enorme responsabilidad y satisfacción personal de participar en esta jornada legislativa que va a ser recordada sin lugar a duda como una fecha clave en la historia de nuestra provincia hoy esta legislatura de Río Negro va a sancionar una de las leyes más trascendentes e importantes desde que tengo la posibilidad de ser y el honor de ser legislador de esta provincia a partir del debate de hoy vamos a integrar las filas del ordenamiento jurídico provincial un nuevo código procesal penal completamente distinto al anterior un código renovado un código dinámico y fundamentalmente de tinta acusatorio con lo cual el sistema de enjuiciamiento penal local pasa a compatibilizarse con normas con principios constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por el Estado argentino la sesión de hoy es llamada a ser un punto de referencia ineludible en el devenir histórico jurídico de esta provincia ya que marcará la aprobación en general de este nuevo código de procesal penal que es una vieja deuda con la sociedad y con el Estado de Derecho un compromiso con la justicia entendida esta con mayúsculas y en sentido amplio y que por diferentes razones algunas atendibles y otras no tanto se ha venido postergando su tratamiento en el tiempo un nuevo código de procedimiento penal acusatorio que enarbola las banderas de la oralidad la inmediación la contradicción la publicidad la celeridad y la eficiencia en la investigación criminal con la activa participación del ofendido penalmente en franca contraposición hasta lo que hoy se venía aplicando con este nuevo código de procedimiento penal las cosas van a cambiar dado que permite la realización de los procesos penales mucho menos solemnes en los que la oralidad y la inmediación de los actos procesales es la regla con todo lo que ello implica en cuanto a la paulatina supresión de la cultura del escrito en el marco de este nuevo digesto se facilitarán y simplificarán los actos procesales permitiendo que los procesos se finiquiten en el menor tiempo posible con lo que se ahorra en gastos y se garantiza el legítimo derecho de las partes a una resolución rápida que le permita despejar el estado de incertidumbre el camino por transitar es largo pero debemos los rionegrinos hacer un esfuerzo por dar tiempo suficiente a que las instituciones innovadoras del nuevo orden rindan sus frutos las experiencias de otras provincias evidencian que ello es una batalla frente a muchos años de prácticas y costumbres inquisitivas una reforma del proceso penal que se inscriba en los lineamientos del sistema acusatorio no puede entenderse señor presidente cumplida con el solo hecho de reemplazar el texto del código procesal penal por uno nuevo porque la práctica demuestra que si este cambio no se complementa con otros más profundos simplemente se logrará una transformación formal es decir que el juez de instrucción se disfrace de fiscal la conversión de lo inquisitivo en acusatorio no se produce tan solo o apenas constituir al juez en funciones que le son propias y concedérsela al fiscal obliga a una estricta separación de las funciones de perseguir y de decidir ambas de rango constitucional en otras palabras el éxito de la reforma no depende solo de la calidad del sistema legal de las instituciones que lo conforman sino que también dependen del nivel y la profundidad con que estos cambios vayan a ser implementados esto se hace evidente al constatar que los problemas que se han presentado en diferentes provincias en los que las reformas han comenzado a operar pueden ser solucionados de una manera más eficiente en la medida en que las autoridades y los técnicos se enfuercen en idear medicamentos idóneos para su implementación muchos de los principales problemas enfrentados en los primeros años por las reformas procesales penales que se han puesto en marcha no se deben a la calidad de los textos legales que lo sustentan sino más bien a la falta de ideas y voluntad en su puesta en funcionamiento cuando se habla de implementación se consideran diferentes aspectos en una visión de corte tecnocrático se suele reducir la implementación del sistema hacia los elementos vinculados a la estructura física del mismo esto es construcción de tribunales oficinas para fiscales y defensores compras de computadora sistemas informáticos etcétera desde un punto de vista económico la implementación se traduce a contar de los recursos suficientes tanto para satisfacer las necesidades físicas del nuevo sistema como la contratación de los recursos humanos para el mismo pero todos estos elementos constituyen solo algunos de los aspectos de los que la implementación requiere en una visión más amplia que la anterior y consiguientemente más adecuadas a las necesidades de los cambios que se propugnan las reformas procesales suponen crear todas las condiciones necesarias para que el nuevo sistema pueda funcionar dentro de los parámetros adecuados de eficiencia y calidad por lo cual sin desmerecer la importancia de crear condiciones físicas o estructurales adecuadas o de contar con presupuestos suficientes existen otras cuestiones que deben ser abordadas para cumplir con el objetivo dentro de las cuales ocupa un rol fundamental la capacitación de todos los actores involucrados en el nuevo sistema y más aún de toda la comunidad jurídica esto no significa que este cambio mejore las cosas en el terreno práctico adaptar la ley procesal a las exigencias constitucionales e internacionales era una materia pendiente y se va en camino a saldar esa vieja deuda sin embargo todos sabemos que ello no es suficiente la variante más importante entendiendo que es de corte cultural y tardaremos mucho tiempo en comprender lo medular de esta cuestión de tal forma presidente resulta imperativo evitar caer en la especulación facilista de creer que la ley es el remedio a todos los problemas de la sociedad con esto quiero señalar que el simple cambio de escritorios y la vuelta del juez de instrucción bajo el ropaje de un fiscal no sirve el cambio más importante como dije anteriormente es el cambio cultural ello así existe la necesidad de adecuar de ayunar el sistema penal vigente en la provincia de Río Negro a lo que hoy son los sistemas más modernos a la posibilidad de encontrar un tránsito fluido hacia el sistema acusatorio puro o al sistema acusatorio pleno cuyo mandato está establecido en la propia constitución nacional como consecuencia de la inserción en el plexo normativo argentino de los tratados y los pactos internacionales como colofón unas últimas palabras no se desconoce lo dificultoso que puede resultar para muchos operadores judiciales la adaptación a un cambio de fondo como el que nos ocupa ya que el acostumbramiento a determinada forma de hacer las cosas sienta firmemente sus raíces pero el abandono de un sistema y la recepción de otro capaz de brindar muchísimas ventajas al proceso penal hace que valga la pena esforzarse por alcanzar dicha adaptación sobre todo porque me encuentro absolutamente convencido de que se trata de un cambio para mejorar en suma convoco a todos a dar nuestro mejor esfuerzo para que la reforma transite por los anariveles esperados por ello y por todo lo explicitado es que mi voto señor presidente por la parte en general que estamos tratando va a ser afirmativa no voy a hacer ninguna referencia en cuanto a las cuestiones de los artículos en particular porque eso va a quedar para el debate de la próxima sesión y creemos que allí va a estar la cuestión medular en la cual tendremos que entre todos lograr que de esta lograr entre todos que el código sea el mejor y que sea el código que se pueda aplicar gracias presidente gracias legislador facundrope en consideración de los señores legisladores tiene la palabra legislador Alejandro Betelú señor presidente mi calidad de mismo informante nosotros en esta primera intervención queremos decir que suscribimos a la idea del tratamiento en este momento adherimos a esa postura porque de hecho hasta nuestra impronta desde el año 2005 que comenzamos a desandar este camino y creemos que ya a diferencia de la opinión de algunos miembros preopinantes ha habido el tiempo suficiente para el debate y el intercambio de opiniones y que llegó el momento de comenzar su tratamiento para que si después algunas cuestiones vinculadas a las técnicas de redacción o a las interpretaciones cruzadas se puedan discutir puntualmente en la discusión en el abordaje en el tratamiento en cada uno en particular así como le decía recién señor presidente como primera intervención adherimos a los fundamentos que han sido expresados en función de la necesidad de la modernización en función de las ventajas que este sistema va a traer en función de que esto no resuelva absolutamente por sí mismo los problemas tanto sea de la inseguridad o de la persecución penal del delito sino que en conjunto llevan hacia este esquema que estamos buscando simplemente cerrar esta primera intervención señor presidente diciéndole para aportar algo de lo que ya se ha dicho e insisto a lo que adherimos luego de un intenso trabajo en mi bloque con estas cuestiones para sumar a lo que ya se ha dicho mi bloque me ha encomendado que planteé que esto es una verdadera discusión de aspectos constitucionales del derecho penal y así lo hago porque tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento de las garantías constitucionales por ahora gracias señor presidente gracias legislador Alejandro Betelú en uso de la palabra la legisladora Ana Piccinini bueno en primer lugar señor presidente quiero decirle que me parece muy interesante que en el día de la fecha se vote la necesidad de la reforma del código procesal penal de la provincia de Río Negro en segundo lugar querría que quede bien establecido que vamos a tener que pasar a un cuarto intermedio para la fecha a designar para hacer el análisis y la sanción en particular de cada uno de los artículos que van a conformar este nuevo código procesal penal para la provincia de Río Negro quiero decirle señor presidente que en el día de ayer por la tarde me dirigí a la sala de comisiones a las oficinas de comisiones y advertí al tomar contacto con el expediente que estamos tratando que no se encontraba todavía a disposición de los legisladores el dictamen de la comisión de labor parlamentaria ni el acta de la comisión de labor parlamentaria de cuya integración presumo surgieron las adhesiones para convertir el dictamen de la comisión redactora convocada por usted en propio porque tampoco pude conseguir el dictamen de la comisión redactora con las firmas de los integrantes de dicha comisión debo aclararle señor presidente además que agradeciéndole en su momento a usted su invitación no integré esa comisión redactora ni asistí a ninguna de las reuniones de esa comisión redactora por las razones que creo que no vienen al caso de discutir en esta asamblea y que me reservo es muy importante sumamente importante la reforma que a partir de hoy estamos promoviendo en la provincia de Río Negro o sea la sanción de un nuevo código procesal penal para la provincia de Río Negro es muy importante es muy trascendente yo he puesto principal atención al proyecto o a los proyectos que se encuentran reglamentariamente con Estado parlamentario que sería el proyecto que ingresó a esta legislatura el 24 de junio del 2011 con la modalidad dispuesta en el artículo 143 inciso 2 de la constitución provincial es decir con acuerdo de ministros para ser tratado en única vuelta y suscripto por el entonces gobernador de la provincia de Río Negro el doctor Miguel Saiz y su gabinete el proyecto de ley a que hago referencia no tuve mucho tiempo de analizarlo comparativamente con el proyecto que sería de la comisión redactora convocada por usted pero que no firmó nadie de la comisión redactora y también sería muy similar al proyecto que toma como propio labor parlamentaria como tenemos pendiente de discusión la parte en particular es decir el análisis en particular de cada uno de los artículos creo que lo que estoy diciendo es anecdótico es un dato de la realidad que por ahí a algún legislador le interesa hacer alguna alguna nota pero no tiene gran trascendencia porque el abordaje del análisis en particular seguramente va a descansar sobre el proyecto presentado por el doctor Miguel Saiz en su momento por el otro proyecto el que presentamos nosotros y que reseñó con nombre y apellido la legisladora miembro informante de la comisión y después bueno todos los aportes que se quieran realizar porque todos los legisladores van a tener sumo derecho absoluto derecho exclusivo derecho de acompañar otra iniciativa con artículos que quieran mejorar de los ya propuestos en los proyectos que acabo de decir tienen estado parlamentario hubo muchos aportes hubo muchos aportes cuando nosotros llegamos al gobierno y me hice cargo de la presidencia de la comisión de asuntos constitucionales ya reitero ya estaba el proyecto del doctor Miguel Saiz e inmediatamente empezamos a hacer las consultas había hecho consultas anteriormente la presidenta de la comisión de asuntos constitucionales que me había antecedido la doctora Nelly Meana incluso había filmaciones de reuniones que yo también me ocupé de observar y de escuchar con muchísima atención todos esos aportes presidenta obran agregados al expediente que contiene todo esto de lo que yo estoy hablando que es el 482 de fecha 24 de junio del 2011 y son por ejemplo aportes realizados por el presidente del centro provincial de retirados pensionados y activos de la policía de la provincia de Río Negro comisaño general Ricardo Sánchez que está aglosado al expediente principal a través del expediente 1427 barra 11 de fecha 17 de agosto del 2011 conclusiones del ministerio público existen en el expediente señora presidenta conclusiones ya por esa época del ministerio público conforme lo encomendado en un plenario que hizo el consejo de fiscales y defensores celebrado el 9 de septiembre del 2011 hubo un aporte realizado por el observatorio de derechos humanos de la provincia de Río Negro que llevaba el número al expediente le puse el número 1120 barra 12 de fecha 11 del 4 del 12 opinión fundada que formuló la doctora María Rita Custec Chambí defensora general relacionada con el instituto del juicio por jurados es un sustancioso aporte realizado por el colegio de abogados también el que integra el expediente que en dos etapas concluye su propuesta a través de las gestiones y los nombro porque el trabajo del colegio de abogados de Viedma realmente fue arduo Hernán Linares y Juan Pablo Becón seguramente señora presidenta en la próxima sesión legislativa trataremos las cuestiones técnicas vamos a decir por qué proponemos este sistema por sobre otro sistema porque apuntamos a las características imperantes de un sistema que consideramos más efectivo abordaremos los fundamentos jurídicos y puramente técnicos de derecho de fondo que nos obligan a tomar este camino y no otro camino cuando arribemos a esos temas centrales señora presidenta a mí no me cabe duda a ninguno de los compañeros de los integrantes de mi bloque les cabe duda de que vamos a estar todos absolutamente de acuerdo ¿quién puede discutir en la provincia de Río Negro hoy que este código como lo han dicho todos los que me antecedieron en el uso de la palabra es una asignatura pendiente una urgencia que nos propone una realidad rionegrina que está convulsionada por el delito ¿quién puede decir que no tenemos para reformar este código razones constitucionales razones políticas razones doctrinarias ¿quién puede decir que no cree en este nuevo paradigma del derecho procesal que debo decirlo funciona hace siglos con mejores resultados que el sistema inquisitivo definido y denominado como el sistema acusatorio es un sistema el acusatorio el que nosotros estamos tratando de promover e instaurar en la provincia de Río Negro un sistema que ya tenían en marcha los griegos ¿quién puede negar? ¿quién se puede poner en contra de que exista una dinámica contravercial perdón contravercial contradictoria en el proceso penal o sea que exista una acusación y una defensa perfectamente definida en materia procesal con un tercero imparcial con un tercero alejado con un tercero equidistante capaz de resolver en un procedimiento que seguramente va a ser ágil audiencias orales audiencias públicas las cuestiones planteadas por los fiscales por la defensa por la querella por el imputado el juez quiero adelantarle señora presidenta que existen entre el proyecto de la comisión de abogados creada por el decreto del gobernador Sáenz y nuestro trabajo algunas disidencias algunas disidencias que son profundas y que bueno yo dejo para la discusión en particular y otras cuestiones muy importantes que están planteadas en nuestro proyecto como por ejemplo lo que tiene que ver con el delito de los menores como por ejemplo lo que tiene que ver con la policía judicial que no está tratada no está contemplada en el código del doctor Miguel Sáenz y hay algo fundamental con lo que desde lo personal quiero advertir no coincido que es incorporar en este código incorporar en este código el juicio por jurado digo que es mi opinión personal porque mis compañeros de bloque todavía no han tenido la oportunidad de analizar profundamente este proyecto el proyecto que contiene la incorporación del juicio de la ciudadanía del juicio de los legos porque como bien decía al comienzo cuando empiezo a hacer el reconto de la historia el proyecto fue extraditado de la legislatura y puesto a consideración de notables elegidos por la presidencia de la legislatura y sacado del conocimiento de los propios legisladores sacado del análisis de las comisiones parlamentarias que es la cuna natural que es el lugar natural donde se deben discutir los proyectos fundamentalmente los proyectos de esta naturaleza que son cuestiones de Estado señora Presidenta por eso digo lo del juicio por jurado es una opinión personal y espero persuadir en las discusiones futuras a todos los legisladores que independientemente que suene muy bien a los efectos de democratizar la justicia la incorporación de los legos en las decisiones yo tengo la convicción de que no es el momento para incorporar el juicio de jurados a nuestro código cuando nosotros estamos cambiando de paradigma cuando nosotros le estamos diciendo al juez que no es más protagonista cuando nosotros le decimos al fiscal que ahora el protagonista es él cuando nosotros estamos cambiando roles y necesitamos darle tiempo a los hombres a las mujeres de la justicia a los actores a los operadores de este sistema que se puedan consolidar en esos roles antes de incorporar esta figura extraordinaria de participación popular que es el juicio de los legos quiero decir también señora Presidenta que trabajé mucho en el tema de juicio por jurados para poder rebatir la incorporación aquí y ahora hoy del juicio por jurados en el proyecto que va a sancionar esta legislatura y traduje no personalmente porque no lo sé hacer pero me ocupé de que alguien me traduzca los últimos fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a los fallos de los jurados que han llegado a ese altísimo tribunal los tengo discriminados son muchos los tengo reseñados los tengo traducidos obviamente los voy a poner a disposición de la comisión cuando el presidente de la legislatura habilite la discusión dentro del seno de la legislatura que es donde se deben tratar los proyectos artículo por artículo y fundamentalmente este proyecto que vuelvo a decir es una cuestión de Estado más que un plan de gobierno una cuestión de Estado el nuevo código judicial penal y entonces ustedes verán como lo vi yo y van a ser contestes en el sentido de que la Corte Suprema de los Estados Unidos a través de los fallos pone en duda y de presentaciones obviamente hechas por los imputados por los querellantes por las víctimas la Corte ha dicho que realmente el tema el sistema está en crisis porque advierte la Corte en el análisis de los casos la gran e importante influencia que ejerce sobre los jurados de los legos la opinión pública y la opinión publicada y estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica y también tengo que decir señora Presidenta que estoy en contra del sistema mixto es decir de los jurados de los legos que incorporan magistrados como en el caso de Córdoba porque mi experiencia como miembro del Consejo de la Magistratura ahora y como miembro de la Junta de Calificación y Disciplina de los jueces y funcionarios judiciales antes que se sancionara el Consejo de la Magistratura como órgano para la elección y el juzgamiento de los jueces yo siendo abogada en muchas oportunidades tuve que resistir la influencia que sobre mi persona necesariamente causaba el camarista o el juez del Superior Tribunal o el Procurador cuando teníamos que resolver fundamentalmente una cuestión de derecho entonces tampoco estoy de acuerdo con el sistema mixto les recuerdo a los señores legisladores que otro de los reparos que pone la Corte Suprema de los Estados Unidos de América sobre el juicio de jurados es la nulificación de la ley los jurados no fundan su decisión culpable o inocente y además no existe la posibilidad de apelar una sentencia de los jurados porque las sentencias de los jurados son inapelables lo que vulnera lo que en nuestra constitución provincial nosotros llamamos el doble conforme y que la mayoría de la gente se pregunta ¿qué es el doble conforme? bueno la posibilidad que tenemos de apelar una sentencia cuando creemos que ha afectado nuestros derechos yo creo que todo lo tenemos que poner sobre la mesa tenemos que poner sobre la mesa el proyecto de SAIS tenemos que poner sobre la mesa el proyecto del bloque del frente para la victoria disidente tenemos que poner sobre la mesa el dictamen de la comisión que la comisión nos firmó tenemos que poner sobre la mesa el dictamen de la labor parlamentaria todo tenemos que ponerlo sobre la mesa sobre la mesa de la discusión legislativa acá dentro con lealtad señora presidenta sinceramente sin ningún tipo de especulación mundana o electoralista o lo que es peor presidenta sin ningún tipo de actitud individualista también quiero decir que no es posible una reforma procesal de esta naturaleza si no está presupuestada es una reforma que requiere muchísima inversión no solamente inversión en capacitación porque va a ser costosísimo para los actuales fiscales para los defensores para los jueces poner en marcha este nuevo rol que le vamos a adjudicar si no tienen una capacitación profunda continua y una supervisación real y efectiva de los resultados de esa capacitación sino que además señora presidenta necesitamos infraestructura edilicia que prácticamente yo le puedo asegurar que no la tenemos en toda la provincia de Río Negro carecemos en la provincia de Río Negro a excepción de Roca que podríamos hacer alguna adaptación carecemos total y absolutamente total y absolutamente de infraestructura edilicia tenemos que poner muchísimo dinero en infraestructura edilicia para poner en marcha el sistema acusatorio en la provincia de Río Negro porque como bien decían mis antecesores en el uso de la palabra aquí todo es oral total y absolutamente oral y se ventila todo absolutamente todo en audiencia no hay nada que quede librado a la escritura y al expediente solamente se escriben las actas cuando transcurre la audiencia nada más después todo absolutamente todo se realiza en forma oral y pública es más las sentencias se hacen en forma oral y pública y frente a la gente que se encuentra allí presente aquí también se dijo y lo voy a repetir yo y lo voy a ratificar y me voy a congratular con el que lo dijo que en este momento no me acuerdo creo que fue el legislador López las leyes no exorcizan no va a significar que la sanción de este código inmediatamente va a impactar en la seguridad ciudadana no de ninguna manera vuelvo a repetir la ley necesita presupuesto la ley necesita plata y necesariamente y en esto apoyo totalmente la postura de nuestro presidente de la comisión de asuntos perdón de presupuesto y hacienda que propuso a los integrantes de la comisión enviar una nota al máximo tribunal de justicia pidiéndole al máximo tribunal de justicia que en forma urgente se ponga a delinear los dineros necesarios para poner en marcha este sistema una vez que sea promulgado por el poder ejecutivo de todas de todas maneras señora presidenta yo quiero decirles que mientras presidí la comisión de asuntos constitucionales concomitantemente con el análisis de este proyecto nosotros conformamos una comisión para hacer un presupuesto para que cuando llegáramos al día de la sanción del proyecto en esta legislatura y su consecuente promulgación por el poder ejecutivo pudiéramos tener la posibilidad de saber cuánta plata nos salía la implementación del código porque si no si nosotros no sabemos cuánta plata nos va a salir entonces vamos a tener una ley declarativa y no una ley realmente operativa que podamos inmediatamente poner en marcha o ponerla en marcha en su caso con experiencias pilotos discriminando una u otra circunscripción de acuerdo a las posibilidades que tenemos en cada una de ellas y acá lo escribí creo que escrito lo puse mucho mejor de lo que lo dije recién yo decía el éxito de la norma concebir por esta legislatura además de un presupuesto adecuado para su puesta en marcha debe contar con gran parte de ese presupuesto destinado a la capacitación de sus actores de sus hacedores de los jueces de los fiscales de los defensores públicos y particulares de los asesores deberá promoverse un gran cambio en el desenvolvimiento una apropiación sincera de los nuevos roles que todas estas personas todos estos funcionarios deberán necesariamente desempeñar hay algo muy importante también que quiero agregar porque lo enuncié al principio el proyecto de SAIS no incorpora la policía judicial la policía judicial está creada por la constitución de la provincia de Río Negro ya la constitución de la provincia de Río Negro nos dice los convencionales nos dicen que debemos tener una policía judicial una policía judicial y científica después lo dice la ley orgánica del ministerio público que declara la autonomía la autarquía del ministerio público en la provincia de Río Negro lo incorporamos ahora también a la policía judicial en la reforma a la ley orgánica de la policía que presentamos hace unos días es imposible el éxito del sistema acusatorio sin un fiscal que cuente con el acompañamiento permanente de la policía investigativa o científica es más en el proyecto que presentamos de reforma de la ley orgánica de la policía además de decir que sigue la policía investigativa y científica dependiendo administrativamente del jefe de la policía operativamente y como también lo dice la ley del ministerio público operativamente depende del ministerio público o sea del procurador general la policía incluso yo hablo en ese proyecto de equiparar los sueldos de la policía investigativa y científica a los sueldos del ministerio público el proyecto nuestro señora presidenta en términos generales dedica un artículo que no es una cuestión menor para estos tiempos a la necesidad de que las resoluciones judiciales tengan un tiempo razonable no voy ahora a marcar la diferencia entre el artículo de nuestro proyecto y el artículo del proyecto que vino del poder ejecutivo porque eso va a ser una historia para el tratamiento en particular pero si debo decir y denunciar desde esta banca como legisladora de la provincia de Río Negro que los jueces de nuestra provincia están violando sistemática y reiteradamente el artículo 200 de nuestra carta magna y los plazos impuestos por el código procesal todo ciudadano rionegrino señora presidenta tiene derecho a una resolución definitiva en tiempo razonable cosa cuestión que en su gran mayoría los jueces de nuestra provincia incluso los jueces del superior tribunal me refiero al anterior violaban sistemáticamente también establecemos en nuestro código y que también es un tema de muchísima actualidad la responsabilidad directa de los jueces en la supervisión de las condiciones carcelarias señora presidenta legislamos sobre la obligación de los jueces de realizar visitas periódicas a los lugares de detención e integración e internación dentro obviamente de sus respectivas competencias ya lo dijimos anteriormente las audiencias eran públicas la terminología a usar por los actores tiene que ser una terminología sencilla que todos los que están presentes en la audiencia entiendan se hace allí y frente a todos la valoración de la prueba la valoración de la prueba se hace sobre la base de los principios de la sana crítica establecemos vuelvo a reiterar el derecho al recurso o al doble conforme en nuestro proyecto el fiscal la víctima y la querella tienen un gran protagonismo dentro del proceso nosotros escribimos y ponemos claramente en nuestro proyecto que concebimos al fiscal como el defensor por excelencia de la víctima el defensor es el defensor por excelencia el fiscal es el defensor por excelencia de la víctima en nuestro proyecto le damos muchísimo protagonismo a la víctima y creamos la oficina judicial creamos el colegio de jueces que bueno creo que algunos de estos artículos fueron tomados por esa comisión que bueno después terminó siendo una sugerencia porque no fue firmada por los que integraban la comisión lógicamente que nos vamos a encontrar con un fiscal diferente nos vamos a encontrar con un fiscal con muchísimo poder donde se le adjudican facultades coherentes a las exigencias que el mismo código le impone o sea nosotros a través del código le vamos a estar dando ese poder y esa fuerza a ese fiscal ese fiscal tiene la carga de la prueba con respecto a los hechos que en el juicio oral y público deberá aprobar este fiscal que como norte siempre debe satisfacer el interés de la víctima que no es sino el interés de la sociedad que se vio dañada por la presunta comisión del delito hay otro tema que a mí me preocupa que no está en los textos anteriores en los textos tanto del poder ejecutivo de SAIS como en las otras propuestas que están incluidas en la discusión es todo lo relacionado a el juicio de adolescentes el juicio de adolescentes no fue tomado por los otros actores por los otros reformistas nosotros en el artículo 379 hacemos un avance sobre el tratamiento que le damos al juicio de los adolescentes así en ese artículo nosotros decimos que cuando el acusado sea un adolescente menor de 18 años el debate se realizará bajo las reglas comunes más las que nosotros diseñamos en los artículos 402 y siguientes de nuestro proyecto que bueno vuelvo a reiterar no fue contemplado pero nosotros vamos a hacer la propuesta de que se incorpore nosotros aplicamos incorporamos al código el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad y corrección cuando el fiscal o las demás partes estimen que sólo eso corresponde lo que se resuelve a través de un simple debate si el juez lo considera imputable le ordena la sustanciación del juicio ordinario establecimos un procedimiento para el juicio rápido para el juicio rápido de determinados delitos que es novedoso a la consideración de nuestra sociedad pero que ha sido muy efectivo en países en otros países por ejemplo en nuestro país vecino de Chile el enjuiciamiento rápido vuelvo a repetir de determinados delitos también lo regulamos en nuestra norma y bueno ya lo que tenía que decir del juicio por jurado lo dije creo que habría que reformar la constitución incluso creo que si nosotros implementamos el juicio por jurado vamos a violar la constitución de la provincia de Río Negro voy a dejar esa discusión para la discusión en particular referida entonces repito a qué artículos nosotros estaríamos violando si sin reformar la constitución queremos incorporar a través de una ley el juicio por jurado bueno señora presidenta debo decir que nuestro bloque ve este acontecimiento como un acontecimiento importante un acontecimiento que aporta un acontecimiento que engrandece a esta legislatura que está bueno que le demos este puntapié inicial a un debate que todavía no comenzó señora presidenta nosotros tampoco estamos con el artículo 77 no compartimos la redacción originaria del artículo 77 77 porque después en esos borradores que se acercaron sin firma hay una actitud diferente con respecto a el plazo razonable está planteado de forma diferente me parece que positivamente diferente tampoco estamos de acuerdo con el artículo 91 perdón 99 que creo que también ha habido por parte de los autores la voluntad política de acercamiento en este sentido y se ha reformulado también no estamos de acuerdo con el 157 original que impedía al fiscal apelar el sobreseguimiento pero vemos en los borradores que nos han acercado la voluntad política e intelectual de sus autores de acceder a reformularlo de hecho aparece reformulado en estos borradores pero bueno va a quedar librado a la discusión en particular creo que no va a haber un retroceso sobre los borradores creo que se ha omitido la firma no sé por qué razón no voy a incursionar en ese sentido no quiero me niego a incursionar en ese sentido me parece que estamos tratando de elevar el vuelo de la cámara y yo quiero acompañar esta elevación parlamentaria de reclamar para nosotros para los genuinos representantes del pueblo el debate de los proyectos y si hay abogados juristas iluminados del derecho que los hay que quieren hacer aportes pues que se vengan a venir a nuestra casa a nuestra comisión de asuntos constitucionales a nuestra comisión de asuntos sociales a nuestra comisión de presupuesto y hacienda nosotros gustosamente los vamos a recibir con todo cariño con todo aprecio con todo respeto pero las cuestiones de la legislatura se hacen del seno de la legislatura para afuera para la segunda vuelta está previsto entonces que todos aquellos que lean nuestra obra opinen sobre la misma me refiero a otros actores que tal vez no tengan la posibilidad de visitarnos sobre los aciertos o no que nosotros a los que nosotros podamos arribar después de la discusión en particular que hago augurios señora presidenta que sea artículo por artículo como corresponde a una obra de esta naturaleza muchas gracias muchas gracias legisladora Piccinini tiene la palabra el legislador Campos gracias señora presidenta resulta casi osado que después de las expresiones o exposiciones de los diputados que me precedieron yo desde mis humildes profesiones de periodista y maestro de escuela opine sobre el particular pero a la falta de sustento profesional le vamos a dosar nuestras profundas convicciones vamos a acompañar al proyecto en general en la conveniencia de comenzar a implementar yo esto lo voy a leer a implementar un procedimiento más ágil menos burocrático que tienda a la oralidad en su mayor parte y hacia un modelo acusatorio en sintonía con los pactos internacionales garantizados en nuestra constitución nos vamos a oponer a la redacción del artículo 77 usted sabe muy bien presidenta que nuestro espacio político viene sosteniendo desde larga data la intención que todos los delitos de corrupción sean imprescriptibles por lo cual no vamos a estar de acuerdo con ese artículo ni tampoco con la redacción del artículo 154 en la parte que dice se sobrecerá proponemos modificar donde dice esta palabra de modo que el plazo sea ordenatorio y no perentorio también vamos a proponer si vamos a hacer una propuesta de ampliar los presupuestos de prisión preventiva en el domicilio porque entendemos que seguramente va a contribuir a solucionar en parte obviamente en parte la sobrepoblación que existe en el sistema penitenciario provincial creo con este tema por lo menos en parte va a paliarse esta situación y bueno y estaremos atentos a la discusión que se dará en particular donde también expresaremos opiniones sobre otros artículos gracias 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 legislador Jorge Ocampos en consideración legislador Bautista Mendioros y luego legislador Pesati en ese orden para finalizar la ponencia perdón legislador Mendioro un segundito legislador Rivero en uso de la palabra legislador Sergio Rivero gracias señor presidente simplemente para para decir que vamos a acompañar en general este proyecto creo que la legisladora Pichinini ha sido muy clara con respecto a las decidencias que teníamos con este proyecto pero bueno valoramos lo que ha dicho el presidente de bloque Pedro Pesati con respecto a un artículo que teníamos que nosotros no coincidíamos que es el 77 y también le tomamos la palabra me parece que esta discusión que se ha dado en el bloque perdón en la cámara sin lugar a duda ha quedado claro de que ha sido medianamente acelerado este proceso de aprobar el nuevo código procesal penal el hecho de que la estemos votando en general significa que no ha habido un debate importante que corresponde debido a la importancia que tienen los que estamos tratando creo fundamentalmente de que veo con mucho agrado la opinión de la nueva procuradora me parece que tiene una opinión positiva con respecto al nuevo código procesal penal teniendo en cuenta el rol que le va a tocar a la procuración así que para nosotros también eso nos garantiza algo importante que la nueva procuradora tenga una opinión positiva sobre el nuevo código procesal penal anhelo señor presidente anhelo que en esa convocatoria que en esa discusión que se va a dar en particular artículo por artículo estén todos los actores el superior tribunal de justicia y todos aquellos que quieran de alguna manera aportar datos significante que sin lugar a duda van a ser bienvenidos así que reiterar el acompañamiento y esperar el debate que creo que se va a dar cuando tratemos artículo por artículo este proyecto de ley muchas gracias señor presidente gracias legislador rivero en uso de la palabra legislador bautista mendíoro señor presidente muy breve dos o tres cuestiones los referentes parlamentarios de los distintos bloques han en detalle explicado sus posiciones nosotros vamos a acompañar desde el bloque de la unión cívica radical la propuesta del presidente del bloque del oficialismo que tiene que ver con una moción que implica que el proyecto una vez aprobado en general vuelva a comisiones creemos que esto es un muy buen planteo porque nos permite además del cambio de la autoría la autoría de labor parlamentaria requiere segunda vuelta la moción de orden que vuelva a comisiones además no nos obliga con un cuarto intermedio que en la próxima sesión que capaz que es la semana que viene o la otra si estamos en cuarto intermedio tengamos que tratar en particular un proyecto en el que coincidimos en el espíritu pero que está verde todavía nos parece que nos parece que hay una coincidencia general unívoca en que es necesario la modificación del código penal es más ya estamos hablando de la modificación del sistema penal integralmente se dijo acá se dijo acá en una en una indescifrable magnitud aún y por supuesto aspiramos a que sea sustentable en el tiempo no tenemos duda con lo planteado por los miembros informantes esta es una discusión que se transforma en muy técnica yo voy a intentar plantear cuatro o cinco cuestiones rápidamente aspiramos a una reforma procesal que apunte decididamente al sistema acusatorio el enjuiciamiento oral y público se dijo de toda la etapa del proceso la eliminación del expediente se dijo coincidimos la separación de función entre acusar y juzgar estamos con testes como se lo venimos hablando desde hace mucho tiempo en la provincia la aplicación de los criterios de oportunidad la mayor participación de la víctima el control del tiempo del proceso de sus etapas discusión que daremos en particular como todas las otras la policía científica nosotros acordamos desde el bloque la necesidad de la policía científica la policía judicial como se la quiera denominar la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva el rol activo a las partes y pasivo del jugador durante el juicio entre otros el juicio por jurado en esto señor presidente no hay posición del bloque no hay una postura del bloque con respecto y no hay tampoco un 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 cuestionamiento a la cuestión constitucional simplemente y hablo desde lo personal a mí no me convence lo hemos discutido he participado en las simulaciones en la que se hizo en viernes por ejemplo el juicio por jurado creemos que si nosotros incluimos el juicio por jurado en este proyecto de modificación estamos poniendo el caballo delante del carro y cuando hay enormes coincidencias enormes coincidencias como se escuchó acá en muchísimos temas me da me parece que debería dejarse para una instancia posterior en el cual se defina cómo cuándo en qué momento de esta modificación quiénes pero la verdad es que no hemos encontrado una posición de bloque al respecto finalmente en cuanto al presupuesto compartimos lo que se ha planteado señor presidente que tenemos que prever presupuestariamente si nuestro presupuesto no prevé en este proceso de transición en un proceso de cambio de un sistema pero además un cambio que se hace con los actores del sistema no es cuestión fácil para nadie para ningún instituto producir un cambio sino gradual y con pasos muy consolidados se necesita recursos y el presupuesto que nosotros aprobamos le quitó al poder judicial 150 millones de lo que el poder judicial planteaba que necesitaba entonces obviamente vamos a requerir que la aprobación tenga la asignación presupuestaria que corresponda al año que viene para afrontar los costos que el año que viene en el 2014 nos demande la puesta en marcha de este nuevo sistema creemos y se dijo acá también que cuando lo aprobemos será este un tramo importante del camino a la reforma implica un cambio cultural muy grande con innumerables complicaciones prácticas hay que cambiar el sistema y hay claramente resistencia al cambio aquellos que pensamos que estos cambios necesariamente señor presidente deben producirse no se nos escapa por eso la complejidad y lo importante que es este desafío por lo cual acordamos absolutamente con la necesidad con la aprobación en general con la necesidad de escuchar a todos pero además y se planteó acá darnos lealmente elevando claro elevando como lo planteó la legisladora Pichinini el nivel del debate elevando el nivel del debate de esta cámara para la aprobación en particular artículo por artículo porque es muy probable muy probable debe ser nuestra ambición nuestra expectativa que hagamos una excelente reforma mucho mejor que la que han hecho provincias vecinas y otras provincias del país que en esta cuestión no llevan ventajas así que adelanto entonces el voto favorable en general y también el voto favorable a la moción de orden planteada por el legislador Pesati nada más señor presidente gracias legislador bautista mendioros en uso de la palabra el legislador Pedro Pesati gracias señor presidente bueno la verdad que me parece que ha sido muy importante todo el debate que hemos podido presenciar en la tarde de hoy nosotros francamente no queremos que esta ley tan importante sea una ley que salga por una simple mayoría pretendemos que esta ley se construya entre todos de manera tal que pueda ser producto y respaldada luego por el voto unánime de la legislatura es decir si estamos refundando el sistema penal de la provincia de Río Negro lo estamos poniendo en orden con lo que nuestra constitución nacional nos exige creo yo entonces que es una oportunidad y una obligación a la par que podamos construir esta ley entre todos buscando los consensos y los acuerdos que nos permitan al momento de votar en particular y de darle la sanción definitiva un voto unánime de esta legislatura que sea el resultado de un trabajo conjunto en donde por supuesto estamos nosotros dispuestos a escuchar todas las voces las opiniones y los puntos de vista que se conjugan en este debate que nos ocupa de manera bueno que estamos comprometidos desde nuestro bloque a apoyar todas las iniciativas sobre todo las iniciativas que nos garanticen que no habrá ninguna posibilidad de que se filtre la impunidad en cualquiera de sus formas en cualquiera de sus expresiones en orden a lo que estamos tratando esta palabra la queremos absolutamente abrogar de la posibilidad que encuentre refugio en lo que estamos aprobando esto lo queremos dejar bien claro no tenemos ninguna intención de darle refugio a ninguna posibilidad de impunidad en el código de procedimiento penal que estamos tratando y en nuestro compromiso que todos los legisladores todas las voces todas las opiniones que nos ayuden y que nos puedan ayudar y nos permitan trabajar para que esta garantía se cumpla la vamos a recibir como corresponde porque estamos comprometidos a ello así que bueno señor presidente es esto simplemente lo que queremos decir el tratamiento en particular ya lo daremos cuando corresponda y para concluir agradecerles a todos los que han intervenido la opinión que han dado me parece que es un tema complejo que hay que ir instalándolo en la comunidad es un debate que todavía no está instalado debidamente uno lo ha podido comprobar por distintos ámbitos a partir de distintas publicaciones de comentarios hasta de correos electrónicos que no han llegado de algunos vecinos cartas que no han llegado de algunas instituciones y esta ley por lo tanto demanda una fuerte instalación en la comunidad para que no aparezca el día de mañana ya aprobada por la legislatura como algo que no se conoció previamente entonces me parece que es bueno que nos tomemos el tiempo que haga falta para que se instale como debate se instale como tema que la comunidad observe la importancia que esto tiene que podamos explicar qué significa cambiar de paradigma por qué debemos hacerlo cuál es la razón que nos obliga a cambiar de paradigma qué ventajas tiene este cambio de paradigma explicar claramente que si lo estamos tratando hoy que es el día en que recordamos los 30 años de la democracia y es el día de los derechos humanos lo estamos haciendo justamente por eso porque el nuevo paradigma que queremos ir el nuevo código procesal que queremos aprobar es un código que garantiza justamente los derechos que hoy no están suficientemente resguardados con el sistema inquisitorio que tenemos solamente este sistema acusatorio puro con un juez absolutamente imparcial nos garantiza valga la redundancia las garantías que todos los ciudadanos deben tener absolutamente resguardada desde el punto de vista de nuestro sistema judicial y del sistema penal por eso que no es una casualidad lo que está sucediendo hoy sino que si lo estamos tratando este día que es el día de los derechos humanos el día en que recordamos los 30 años de la recuperación de la democracia lo estamos haciendo porque sabemos que este código procesal penal que estamos tratando de ir construyendo entre todos significará mayores garantías para nuestros ciudadanos un mejor servicio de justicia mucho más rápido que contemple a la víctima que no la transforme en un ser abstracto que la haga parte del proceso judicial en definitiva que acerque la justicia a la gente de esto se trata de democratizar el sistema procesal penal el sistema penal y también por qué no porque este es un argumento fuerte para que no vuelvan a suceder casos como el caso Sandoval donde precisamente por el sistema que tenemos terminó quedando suelto alguien que presuntamente ya de acuerdo a como había sido jugado estaba involucrado en un homicidio aberrante así que por estas razones señor presidente nosotros volvemos a insistir con este compromiso queremos que esta ley la construyamos entre todos nuestro bloque está abierto a escuchar todas las voces y todas las posiciones y las opiniones queremos que esta ley en lo posible sea votada por unanimidad por todos los legisladores que podamos digamos que sea una ley en la que pueda participar también la comunidad la sociedad civil las instituciones los jueces los magistrados por supuesto la procuradora general y que sea una ley que en conclusión nos deje conforme a todos porque usted sabe que cuando las leyes salen respaldadas por el conjunto y la totalidad de quienes se integran en una legislatura siempre tienen mayores garantías de que van a ser más eficaces así que por todo esto señor presidente vuelvo a proponer lo que dije al principio de que en orden a lo que establece el artículo 83 inciso H del reglamento interno el expediente se gire a la comisión de asuntos constitucionales a los efectos de que allí continuemos con el tratamiento en orden a lo que hemos acordado gracias legislador Pedro Pesati entonces el procedimiento en primer término vamos a votar en general el expediente y en segundo término vamos a votar la moción de vuelta a comisión en consideración de los señores legisladores el expediente 831 del 2013 comisión de labor parlamentaria proyecto de ley y reforma código procesal penal los legisladores que estén por la afirmativa en general de dicho expediente sirvanse a sindicarlo aprobado por unanimidad muchas gracias señores legisladores perdón aprobado por mayoría absoluta salvo el legislador Ricardo Ledo vamos a poner en consideración la moción solicitada por el legislador Pesati y el legislador Bautista Mendioro la vuelta a comisión de dicho expediente para ser analizado artículo por artículo en las comisiones correspondientes los legisladores que estén por la afirmativa sino hacia sindicarlo aprobado por unanimidad muchas gracias señores legisladores